Hola, 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 este es Cocina con Floro, siempre atento, atento al requerimiento de todos ustedes amigos, un saludo muy especial para ustedes, volví, volví, volví y acá estoy, aquí me ven, siempre me van a ver acá, al lado de esta hermosura, mirenme, ay Diosito, mirenme, acá no hay nada de humo, nada por el estilo, como les voy a volver a repetir y les contrarrepito, porque me siento feliz cocinando acá en esta cocina a carbón, y saben que, la comida sale espectacular, un estofado con una olla de barro es fundamental para que quede un sabor espectacular, como si estuviéramos en el campo, ya les digo siempre, este, ahí la dejamos tranquila por un momento, y les vamos a traer una receta acá en el club, bien conocida, si, ya, vamos a hacernos un combinadito de pescado, de ceviche de pescado, con chicharón, así como les estaba diciendo, nos vamos a hacer un combinado marino, le llamamos nosotros acá en casa, así es nuestro estilo de hacer este plato muy importante, que es bastante consumido acá en nuestro país, un ceviche de pescado, y un chicharón de pescado, es un combinado marino, así que, primero, primero lo primero, como siempre hay que hacer, y recalcarles, que antes de usar los alimentos, o manipular los alimentos, hay que lavarse las manos correctamente, yo ya estoy todas infectadas en mis manos, y estoy listo para manipular los alimentos, así que amigos, lo sigo bien, primero, vamos a tomar el chicharón, empecemos con el chicharón primero, porque esto demora un poco más, acá tenemos filetito de pescado, pueden usar el pescado que ustedes gusten, yo no tengo ninguna preferencia por tal o cual pescado, decirle tal variedad, no, yo uso el pescado que esté al alcance, que esté de temporada, tenemos nuestra salsa madre, que ya les voy a enseñar a hacer la salsa madre para el chicharón, porque siempre he leído comentarios que me dicen que los videos no sirven, y si es que no les decimos cómo es la salsa madre, en la anterior oportunidad, la salsa madre para guisos, para, para, este, para, ¿cómo se llama? para los otros estofados, para el arroz con marisco, para la parigüela, para los sudados, ya lo hice la salsa madre, ahí está en el video, vayan a verlo, en esta oportunidad es salsa madre para el chicharón, para la jalea, y también esta misma salsa madre la podemos hacer para el chicharón, para el chicharón de pollo, así que amigos, les decía, filete de pescado, salsa madre para chicharón, harina, y una, una ayunquita zancochada, ya está zancochada, y este camote es para nuestro ceviche, a ver, por acá, acá para el ceviche, a ver, vengase por acá a producción, para enseñar, el ceviche tenemos un filete de jurel, es de jurel, le vamos a hacer una sola porción, para hacer, para hacer, para hacer, el video, este es un filete de jurel, que está de temporada, pueden usar el pescado, que se les apetezca, que esté económico, y si tienen, tienen bastante plata, como se dice, compren el pescado más caro que puedan, pero al final de cuentas, es el mismo proceso, la misma vitamina, las mismas proteínas, tienen los pescados, así que, esa ya es cuestión de la economía de cada persona, así que amigos, yo he optado por el jurel, que está sumamente cómodo, y queda espectacular, acá tenemos, ya, pues acá tenemos, pues los limones, del norte del país, desde allá, de Suriana, Piura, Perú, del norte, nuestros limoncitos, y nuestro infaltable ajilimo, por acá nuestra lechiquita para decorar, y nuestra cebolla, para nuestro ceviche, ahora sí amigos, sin mucho floro, sin mucho floro, ¿no es cierto? Ya, atento a la jugada, empiezo, a ver, a ver, empezamos, en primer lugar, vamos a usar un jugo más pequeño, para aplicar nuestra yuquita, acá la vamos a dejar lista, y de ahí vamos a hacer el siguiente paso, bueno, ya nuestro aceite está en la temperatura adecuada, para empezar a freír nuestras yuquitas, ahí está, con cuidado, con cuidado, miren ustedes, nuestro perol de, de batalla, ahí está, mientras que lo dejamos que vaya bien en nuestra yuquita, siempre tenemos que estar atentos, atentos, no descuidarnos, la cocina es, atención, amor, cariño, si puedes, ponte a cantar, si quieres, ponte a bailar también por momentos, si es que puedes, así que así se disfruta la cocina, voy avanzando con el pescado, mira, esta es una variedad de pescado, no le voy a decir el nombre, porque cualquier pescado es, es muy bueno para, para hacer el chicharrón, acá este filetito lo vamos a cortar de la siguiente manera, ahí estamos, ahí estamos amigos, en unos trocitos largos, como tipo bastón, así, ahí está, aquí estamos haciendo este rico plato, muy peruano, lo hemos combinado así con otro tipo de, 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 ¿cómo se llama?, de, para presentarlo, ¿por qué?, cuando llega un, un cliente a los negocios y se le antoja comer chicharrón, y quizás quiere comer con ceviche también, pero económicamente no lo puede, no lo puede, no lo puede costear, entonces, hemos optado, bueno, acá la mayoría de los, de los, de los, de los, de los restaurantes que venden comida marina, lo hacen, lo hacen así, entonces, hemos optado por acompañarlo en un solo plato, a ver, vamos por acá, ahí está, muy bien, muy bien, por aquí lo vamos a mezclar, un ratito, ya está, acá hay que meter mano, hay que meter mano, acá no hay ningún problema, vamos a meter mano, siempre hay que estar atento a lo que está sucediendo allá, no nos descuidemos, porque el control del fuego no se puede hacer, vamos, tenemos que estar mirando ahí, y acá lo vamos a envolver de la siguiente manera, así como estamos observando así, ya lo dejamos ahí, un ratito, así que, ya está, ya está la yucita, como ustedes están viendo, es que el color que debe estar, y mucho, mucho tiempo tampoco, no es bueno, hay que tratar de decir, porque ya están amarillitas y trocantes, ahora, por acá, vamos a, algunos le pasan por un tamizador, yo lo hago así, como es una sola porción, le vamos a hacer de las maneras siguientes, miren ustedes, ahí, pobrecito, metiendo la mano, por supuesto que tiene que estar bien desinfectada la mano, bien lavadita la mano, para que hagan ustedes su trabajo en la cocina, yo reiteradamente les digo que no puedo usar guantes, porque, ocasiono muchos accidentes, se me caen las cosas, y es peligroso, así que ya, yo ya, me he acostumbrado a trabajar así, de esta forma, y también que ustedes en mi casa, yo sé que lo hacen así igual, ¿no? ¿están viendo? ahí están viendo ustedes, vamos a hacer un inflatío, pero, espectacular, estamos trabajando, aunque no lo crean ustedes, estamos trabajando, haciendo nuestro video, en la noche, ahí están, miren, y azul, esto lo reservamos por acá, acá vamos armando nuestro platito, acá está, perfecto, acá le vamos a agregar un poquito de salsita, y hasta nada más, y sacamos, nuestro chicharrotito de pescado, como ustedes están viendo, miren ese colorcito que queda, les digo que cualquier pescado es muy bueno, no se hagan problemas, cualquier variedad de pescado es muy bueno, para chicharrón, hay un pescado, que le llamamos el todio azul, espectacular, para el chicharrón, así que amigos, mira, ya estuvo nuestro chicharróncito, me dan un chance de humo, bueno amigos, ya está una parte de nuestro plato, ahora vamos a hacer nuestro ceviche, ahora les hago recordar, porque este era filete de jurel, espectacular, un sabor extraordinario, tiene este filete, esta variedad de pescado, jurel, es muy agradable, para comerlo frito, para comerlo en ceviche, y por eso lo hacemos aprovechado, a nosotros, como el que está de temporada, bueno, vamos a hacer nuestro ceviche, se corta de esta manera, miren ustedes, ven, los incubos, no muy pequeños, ni muy grandes tampoco, así es amigos, yo tengo mi estilo de corte, para alguna variedad de pescado, que sea, este, muy frágil al limón, se corta de una manera, en este caso, lo corto así, miren como están viendo, todo es válido, los otros lo cortan en cubos, yo no, yo lo corto en forma diagonal, ahí está, y también pues para decirles, que el ceviche lo pueden comer, a cualquier hora del día, hasta en la madrugada, si es posible, muy bien amigos, acá vamos a usar, son cálculos, yo no le, yo no, no suelo decir este, este, cucharadita, ni nada por el estilo, ya son cálculos, que aquí le vamos sazonando con sal, perfecto, ahí lo estamos tranquilito, acá le vamos a echar el limón, maltable, ají limón, suave nomás, porque este, este ají es bastante, bastante picante, y como es un, es un ceviche para comer en la noche, tienes que usarlo, no mucho, y ahí está, perfecto, vamos a seguir moviendo, tranquilo ahí, y ahí está, ahora sí, acá hay una variedad de culantro, miren ustedes, es notorio, no es cierto, y acá en el país, tenemos pues, una cantidad de insumos, para producir nuestra comida, este culantro, produce, en la sierra del Perú, lo traen de la sierra del Perú, de la parte andina, de nuestro país, y este culantro que está acá, lo cultivan en la costa, observen ustedes la diferencia, o sea, es notoria, a ver, por acá les vamos a enseñar, siempre suceden percances, pero no importa, ustedes comprenderán, se ve la diferencia, no es cierto, sí, más sabor, menos sabor, así es, entonces con esto queda, espectacular nuestro ceviche, vamos a usar, nuestro culantro, de los andes, de los andes peruanos, así es amigos, vamos a usar solamente, lo necesario, nada más, porque es una porción, pequeña, así, ahí está, no tengan miedo, de cortar, pues, porque al final de cuentas, este, ya la misma práctica, nos hace, nos hace a que pegamos el temor, porque este cuchillo, son especiales, para filetear pescado, o carnes, y entonces, este, es muy, muy filoso, ahí le ponemos acá, perfecto, lo movemos por acá, ahí se va sazonando, a esto lo pueden manipular, lo pueden mover, lo que hay, y no se te desarma la carne, es bastante, bastante durita su carne, miren ustedes, ahí lo vamos a dejar, que tome sazón, un ratito, para nosotros, cortar nuestra cebollita, para el ceviche, ¿les parece? yo también tengo, mi corte muy, muy, muy este, así, muy rústico, bastante, bastante rústico, no me pego tanto a la, a que, a veces, lo saquen el corazón, a la cebolla, no, yo así lo corto de frente, así lo consumimos acá, así suave, nada más, un corte, como ustedes pueden observar, ya tengo videos de ceviche también, miren como queda, ahí está, ese le llamo yo, corte media luna, ahí está, perfecto, lo vamos a pasar en agüita, por acá, un poquito nada más, ya les decía, que es una porción pequeña, y eso está, para trabajar al ojo, como se dice, perfecto, ya, eso es suficiente, no hay por qué, no hay por qué poner más, ya listo, ahí que se vaya, para que se lave la cebolla, pero ya la cebolla estaba lavada, también solo, que acá es, es otro, es otro paso que hay que dar, perfecto, vamos a ordenar nuestra mesa, muy bien, ya está, ahora sí viene, nuestros queridos, y amados limones, nuestro ceviche peruano, y ahora sí, miren amigos, en esto por donde estoy haciendo, lo voy a hacer, al estilo piura, ¿me entienden?, en piura, no, no, no usan otra forma, o sea, lo dejan, lo dejan, nos ponen en unas situaciones, de que hay que respetar su tradición, allá solamente lleva, ají, sal, culantro, y limón, nada más, no permite que agreguemos otra cosa, así es su costumbre, así lo ponen ellos allá, pero en el lugar donde nosotros estamos, hay que agregarle unas alas, yo estoy haciendo un ceviche norteño, un ceviche muy piurano, un ceviche hecho en el momento, siempre se va a ver la diferencia, bueno, ahora dicen, la noche come ceviche, se come en la noche ceviche, no hay ningún problema, estamos en condiciones de hacerlo, el que lo quiera consumir, simplemente, compre su pescadito, va y haga a la casa, si le gusta el ají, le echa ají, si no le gusta el ají, no le ponga, hay para todos los gustos, y la forma de preparar, siempre va a ser la misma, el único requisito para, para hacer un buen ceviche, es que los insumos, sean de buena calidad, nada más, eso es todo, miren señoras y señores, ahí está, vamos a darle una vueltita, ahí está nuestro ceviche, miren, te dan cuenta, lo puedes manipular, y no se desarma el pecado, ahí está, a mí me gusta jugosito, siempre me gusta jugosito, por eso a veces le agregaría, leche tigre, pero no, lo voy a hacer al estilo, el norte peruano, si, ya está, listo, ya está, ya estuvo, nuestro cevichito, y acá le vamos a agregar, la cebolla, miren usted, todo el momento, el corte de la cebolla, es a gusto, también a uno le gusta, lo vamos a mezclar, por acá, a veces, siempre tienes que, tienes que probar, para ver cómo está el toque de sal, a veces, uno se imagina cuando está cocinando, a ver, un poquito más, vamos a usar, a ver, a ver, con lo que tenemos, cocina rústica, al estilo, de cocina con floro, ya está, un poquito más, nada más, ese es a mi gusto, como les digo, ese es a mi gusto, ya está, una mezcladita más, y ya está, dejémoslo, un ratito ahí, y armamos nuestro platito, a ver, por acá teníamos, una lechuguita, acá le dicen, la lechuga americana, cualquier lechuga pueden usar, no hay ningún problema, no hay por qué, alarmarse, y decir, no, eso no lleva a eso, esto, 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 lo estoy haciendo, a mi estilo, bueno, vamos a armar nuestro platito, la lechuga ya está lavada, por anticipado, le vamos a poner, bueno, la lechuga es saludable también, así que, le vamos a poner regular, y acá viene lo bueno, acá viene lo bueno, miren amigos, dice, arma el plato, yo lo armo así, al final le pongo el camote, al final le pongo el camote, eso no altera nada, que tu plato no te quede bien, perfecto, ahí está, ahí está, queridos amigos, nuestro cevichito, muy bien, por acá, le vamos a poner, el camotito, así como se dice, meta la mano, meta la mano, y va a ver que usted, va a dar rinda suelta, al menos va a ser el rey, o la reina de la cocina, haga como pueda, como quiera, no hay ningún problema, no, en la cocina no hay que, esto tiene que ser así, así es, no señor, acá hay que meter mano, pero por supuesto, miren ustedes, dirán algunos, mucho carbohidrato, y tanta cosa, no, así nos gusta a nosotros, ahora sí, vamos a poner acá, nuestro, chicharroncito de pescado, ahí bonito, perfecto, por acá vamos a ordenar nuestro platito, esto está, al ojo, está buenazo, 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 no le ponemos choclo, porque ya tenemos camote al lado, si le gusta le pueden poner choclo, si no, le ponen canchita serrana, otro le ponen zarandaja, como un ceviche norteño, así que, de nuestro platito, ahí ordenadito, así simplemente, como ven ustedes, rústicamente, así rapidito lo pueden hacer, como ya les había explicado, no importa la variedad de pescado, eso no importa, lo que sí, que tiene que estar en buenas condiciones, el pescado fresco, bien conservado, y den rinda suelta, agarrar cuchillos, y agarrar cucharas, y agarrar sartenes, y lo que ustedes, lo que ustedes han visto en el video, así que amigos, esto es, todo, por este, por este momento, les agradezco infinitamente, a la gente, que se está suscribiendo, a mi canal, de Cocina con Floro, a un estilo, totalmente diferente, por la simple, y, por la simple razón, de que cocinamos, con nuestra, cocinita, a cada uno, esta va a ser la que me acompañe, todo el tiempo, va a estar a mi lado, esta cocina, de verdad, de verdad, era una prueba, nada más, pero me está dando, excelentes resultados, así que, yo puedo ir donde quiero, cocinar, y no tengo ningún problema, también tenemos cocina industriales, donde podemos hacer nuestro video, pero no, hemos optado por hacer esto, porque yo creo que, mucha gente lo puede hacer, llevarla al campo, y a poner a hacer su comida, un almuerzo, en familia, en el campo, un paseo, bueno amigos, muchas gracias, a producción, ahí detrás de cámaras, me tocó, ahora estar acá, frente, y siempre deseándoles, de todo corazón, que les vaya bien, que papalito, los proteja, de todo, quieren, ámanse, y respétense, a ustedes, y así marchan las cosas bien, y siempre, el respeto, la honradez, y la fidelidad, marcha muy bien, en un hogar, gracias, a todos ustedes amigos, por ver mis videos, será hasta la próxima, chao, chao, chao,